Le pide Noelia públicamente a su madre Yolandita Monge que la deje en paz. ¿Otra vez? Nuevamente Noelia acapar titulares por el gran distanciamiento que tiene con su mami. En esta ocasión, Noelia dio a conocer un supuesto mensaje que le mandó su mamá hace unos días, en el que le pide que asista a terapia psicológica para ser tratada por bipolaridad y en donde le dice que la quiere. Sin embargo, Noelia despotricó con un extenso mensaje en el que llamó depredador sexual al fallecido esposo de Yolandita y en el que la tacha de abusadora y cómplice de estas guapas chicuelas. Observando detenidamente, nos dimos cuenta que una de estas chicuelas es una cara conocida para suelta la sopa, la empresaria colombiana Alexandra Zurek.